Que bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas y que codicia del oro Y que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la prietita que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera tanto como yo la quiero Y donde te halla chaparrita que no te alcanzo a divisar Y es la sombra de tierra caliente Y eso Somos Que amargas son las penas y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante de la prietita que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera tanto como yo la quiero